Bien. Está bien. Descanso para beber agua. John, siento que te hayan metido en esta agujera. Los he visto peores. Sí, tú lo sabes bien. John, te dice que cuando pudiese te ayudaría. Ya está bien. ¿Te interesa? ¡Va a trabajar! No creo que prefieras quedarse aquí otros cinco años. ¿A quién dice hay que atenderlo? Primero escucha de qué se puede. En Extremo Oriente se prepara una operación secreta. El ordenador dio su nombre como uno de los tres hombres más capacitados para realizar la visión. ¿Tu visión? Recuperar prisioneros de FN en Vietnam. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué yo? El objetivo es el campamento del que escapaste en el 71. Nadie conoce la zona mejor que tú. Es factor riesgo, Salto. Te incorporarás al ejército temporalmente y si la visión tiene éxito puede que el presidente te conceda el perdón.